Y todavía queda una de Córdoba, Rulo. Exactamente, que sonó justamente acá, donde estamos parados en el centro del set del gran estudio de Quiero. Agradecemos a todos, obviamente. Ya vamos a estar saludando al final. Como bien decía Stano, Y también fue parte de la final del Mundial de Bandas y así sonaba, mirá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.